Bueno, hola graduandos del 2020. Mi nombre es Héctor Valdés y soy director y productor de cine de la República Dominicana. Y quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlos a todos por este tremendo logro. No puedo imaginar lo que ha sido cursar por su último semestre en estos tiempos inciertos y de mucho cambio social. Pero sé que si siempre luchan por lo correcto y si persiguen sus sueños con pasión, que ustedes serán esos catalistas del cambio que tanto necesitamos como sociedad. Por eso, felicidades por su graduación, pero sepan que esto es solo el principio. Pero aún queda mucho por recorrer y mucho por hacer. Y eso es bueno. Muchas felicidades.